Porque si uno entiende que causa una adicción uno pudiera evitarla y si uno entiende que causa una adicción uno todavía pudiera también vencerla. Cuando hablamos de la palabra adicción es una condición de una gran necesidad que tiene el cuerpo de alguna substancia, de algún impulso placentero que no se puede controlar. Si es algo que usted no lo puede controlar se llama una adicción. Cuando usted dice estoy adicto al azúcar o no puedo estar sin pan o necesito comer arroz o me muero porque si no tengo un chocolate, usted lo que está diciendo es que su cuerpo está adicto. Una de las cosas más importantes que afecta a un cuerpo es la sensación, por los sentidos que tiene el sabor, el gusto, el dulce, ¡Qué sabrosa está esta comida! ¡Ay que rico este chocolate! ¡Qué sabroso! ¿Cómo se rompe una adicción? Pues la primera, la forma de romper una adicción es que hay que cortar la sensación. O sea si yo quiero eliminar el azúcar, yo quiero eliminar el pan, yo quiero eliminar los chocolates como adicción, ¿Cuándo vamos a romper adicciones específicamente de lo que hablamos en Metabolismo TV, que tiene que ver con azúcar, pan, chocolate, con alimentos que el cuerpo le pide a usted que no se puede controlar. Hay que saber que cuando usted corta esa sensación, pues ok, usted va a ver algunos videos que tengo en Metabolismo TV donde le explica cómo hacer una dieta donde usted usa carne, queso, huevo, pura proteína por 2 días, toma mucha agua para hidratar el cuerpo y darle energía y además de eso, si es usted bien inteligente y conoce el tema, va a suplementar con magnesio y potasio, porque magnesio y potasio tranquilizan el cuerpo mientras rompe la adicción. Entonces, cuando usted hace eso, que quita la sensación del pan, de la harina, de lo que sea y empieza a comer carne, queso y huevo que son proteínas que no causan adicción y suplementa el cuerpo con agua suficiente para que haya energía y le ponen magnesio y potasio, ahora usted tiene una oportunidad que a las 48 horas, 2 días después ya usted no tiene adicción, pero hay un tema ¿verdad?, que para romperla hay que cortarla, para cortarla hay que darle esta ayuda al cuerpo para hacerlo. Ahora, la única forma de cortar una adicción es que hay que parar la sensación, porque la verdad semane descubrir la sensación y después de las 5 horas…